No sé si te ha pasado que de repente te acuerdas de algo super guay Que hace un tiempo tuvimos la oportunidad de tener un juego Con todas las características, modalidades y una jugabilidad que nos engancharía bastante No, ni merga A lo mejor no lo conoces, pero a lo mejor sí Me refiero a Total Overdose Ese juego que tenía un soundtrack super mamadísimo Pero por motivo de copyright no podrás escuchar Me pregunté hace poco por qué este juego nunca tuvo una secuela Si quieres saber el por qué, pues quédate hasta el final del video que hoy hablaremos de Total Overdose Ah caray, eso sí me interesa Este es un juego que está totalmente ambientado en México Con personajes de México Con enemigos de México Y adivina qué El protagonista es gringo ¿Qué? ¿Qué? Y está traducido al español de España Al español de España, bobo Al español de España, bobo Realmente me encanta porque podíamos hacer muchísimas cosas Ya que era mundo abierto, pequeño, pero abierto Y tenía mecánicas de tres majestuosos juegos El primero es GTA San Andreas Mundo abierto, desmadres, destrucción, caos, entre otras cosas más Eso sí es The Gunsters, The Gunsters El segundo es Max Payne Ya que utiliza las técnicas del Bullet Time para eliminar a los enemigos Por si no te acuerdas, aquí te dejo una pequeña muestra Aunque no lo creas El tercero es Matrix Ya que podíamos hacer un giro 360 desde la pared Y al mismo tiempo andar dando putazos A todos los que estén a nuestros alrededores ¿Qué tal, eh? Suena loco, no sé Pero en su entorno trae una buena cantidad de humor Para que en el tiempo que pasemos en este juego Lo disfrutemos como nunca Podemos hacer cosas divertidas Que las cuales no tienes imaginación También quiero vivir ese hermoso sueño, Tom Pool Ser taxista no es tan sexy como cree La historia comienza con Ernesto Cruz El padre de Ramiro, el prota y Tommy Por cierto, nuestro protagonista tiene un hermano gemelo llamado Tommy Lo que conocerás más adelante Ernesto Cruz es un agente de la DEA muy destacado El cual fue utilizado para infiltrarse en una de las bases de Papá Muerte O sea, el malo Luego de haber realizado su misión con éxito Y encarando por sí solo un cartel de la droga Por desgracia fue víctima de un grupo corrupto de la DEA Que lo empujó desde un avión hacia su muerte Años después, su hijo Tommy Quien tomó el caso Para descubrir qué realmente le pasó Según indican que a lo mejor se comió unos tamalitos Y se encerró en un baño público Y se murió como todo un héroe Tommy se hace pasar por un mafioso Que quiere ganar la confianza de César Morales Y conseguir información valiosa sobre el caso de su padre Este tal César Morales es el mero mero del cartel local Y tiene un contacto directo con Papá Muerte Luego de una magnífica incursión de nuestro hermanito Tommy Una granada explota cerca de él y lo deja fuera de combate ¿Cómo llegó eso ahí? La cual no le queda más opción que tomar acción Y sacar al sexy hermano gemelo de la cárcel Que es justo el protagonista de esta historia Soy tu mejor admirador Nuestro amigo Ramiro no está tan decidido porque no quiere nada que ver con la policía Pero no le queda de otra ya que también le duele la muerte de su padre Y desde luego tiene que pagar una deuda con su hermano O de lo contrario volvería a la cárcel Ah, no chingues, no mames, qué pedo No, 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 no La f*** madre f*** El buen vato accede Y le toca asumir toda la responsabilidad de su hermano Como un agente encubierto de la vea Rances se entra en una ciudad enorme Bueno, no tan enorme El cual puede hacer una que otras cosas a la vez Como robar el vehículo de una persona con ella adentro Realizar desafíos como el de eliminar personas disfrazadas de muerte Que prefieren morir con estilo También ver que la inteligencia artificial de este juego Está totalmente más allá de los confines Bueno, no tan allá Tenemos una serie de habilidades llamadas movimientos locos Por ejemplo, tenemos Huracán Te da la oportunidad de hacer una vuelta de tiros certeros El cual podrás acabar con una gran cantidad de enemigos a tu alrededor El mariachi Te otorga un estuche de guitarra Como la película de Antonio Bandera Y se vuelve una ametalladora ligera de dos manos El toro Te hace justo todo lo que dices ser un toro ¿Y qué hacen los toros? Bueno, eso también Pero en este caso andarías dando cuernazos a todos los enemigos Yo quiero de lo que fuma este tipo Entre otras más que son algo así como una bomba nuclear para los enemigos Por cierto, en este juego no verías ni captarías Nada malo para ti como persona Este juego te ayuda mucho con tu salud mental No puede ser, no es cierto Tengo una enfermedad, necesito ayuda La historia continúa con Marcos La rata El cual debemos escortarlo hasta su vehículo Porque quieren matarlo Este acto daría más credibilidad De que queremos trabajar con César Morales Luego de que Marcos la rata se puso a salvo Gracias con la ayuda de Ran No le queda de otra que hacer una llamadita A nuestro compadre El Morales Escuchamos una cosa Pedazo de hijo de Ramil Puti La recalcada Morales se comunica con Ran Para reunirse en uno de sus escondites Y posibles carnicerías De sus víctimas No mames, que asco Aquí se le da su primera misión Que es robar El vehículo De su archienemigo Virgilio Pero no es solamente robar el vehículo Es totalmente arriesgarse el cuello Destruyendo un gigantesco terreno Lleno de enemigos Y enfrentarse al mismísimo Virgilio Teniendo que eliminarlo Para coger las llaves De este magnífico vehículo Bueno De este vehículo Y llevarlo antes Morales Y lo único para lo que necesitaba El pinche vehículo Era para esto El carro de Virgilio Solo para destruir Ahora este vato De Morales se antoja De que vayamos A un puerto Donde deberíamos robar Tres camiones Llenos de sustancias Prohibidas El cual no sería nada fácil Ya que está repleto De matones Esperando para rompernos El ojete Con todo y cara Bueno mira ¿Podemos hacer las cosas Por buenas o por las malas Hermanos? Por las malas Pero como Ran Le vale un pepino Sale iroso De esta misión Pero jodidamente El Morales No se siente feliz Solo por robar Todos los camiones Sino que también Envía un camión Bomba El barco De contenedores Para explotarlo Y mandarlo Todo a la chingada ¡Ay Miguel! ¡Miguel! Ran se confió demasiado Y soltó Información importante A esta abuelita Que es muy cercana A Morales Sin que él se diera cuenta Ya que por andar Hablando con su hermano Sobre que trabaja Con la DEA Y que tiene dichas deudas Pues fue descubierto De mal manera ¡Nos descubrieron! Me he dado cuenta Que en este juego Hay muchos NPC aleatorios Que son muy machos Tanto que andan De esta manera ¡Que me ve Ramírez! ¡Que me ve! Pero cuando escuchan Un balazo Corren así Morales le pone Una tarea a Ran Que es despejar el camino Para pasar Los tres camiones Por terreno hostil Luego de lograr Dejar pasar los camiones Se sube en un camión Y llega de manera oculta A la fábrica Eso fue todo Un éxito para mí Ram abre la puerta De la fábrica Para dejar pasar A la DEA Y que todos los agentes Entren al complejo Pero no se había percatado Que era una trampa Por parte de Morales Ya que él sabía Lo que se estaba tramando Por esta causa La misión Terminó mal Para todos los agentes ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡Ay no! ¡Aquí está! Fue una masacre Para todos los agentes Menos para Ram Ya que pudo salir Y ser ayudado Por la güerita Llamada Ángel Resulta ser que esta También es un agente Encubierto Pero por la policía De México Ya sabía Que ustedes eran un equipo Estos dos Unen en fuerza Para salir de los secuaces De Morales Ya que fueron descubiertos Y no les queda Nada más que eliminar O salir De ese lugar Cuanto antes ¡Vamos a morir todos! Esto fue tan peligroso Que Ram Por poco Y pierde algo muy valioso Tratando de escapar De estos cuates Casi se me lleva Un pedazo de carne Y un pedazo que me gusta Luego de ponerse Ambos a salvo La Ángel Convence a Ram Para que se una Al bando contrario Aquellos que quieren Eliminar a César Morales también Aparte de que Ellos también tienen Información sumamente importante Y como dice el refrán El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Los Virgilio Le informan a Ram Que César Morales Simplemente es un títere Manipulado por otra persona Y que simplemente Es un peón En un juego de ajedrez No 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 Ramiro con mucha rabia Va tras Morales Para acabar con esta farsa Y quitará la llave Que le dijeron los Virgilio Que es una llave De acceso a la caja fuerte Donde esconde Toda la información Importante y secreta A encontrarnos con Morales En su oficina No nos queda más Que enfrentarnos a él Hasta eliminarlo Por completo Solo así podríamos Obtener la llave De la caja fuerte Tic-tac-tou En tu cara Y quédate ahí El documento Que tenía escondido César Era una carta De alguien Apodado PM Muy parecido Al nombre de Papá Muerte Que decía justo Lo que pasaría En la fábrica Y el plan malévolo Que hizo que acabara Con todos los agentes De la DEA a la vez También menciona Un tal Elbe Autos El cual es Otra marionita De este PM Ram va al negocio De este sujeto Para saber Quien realmente Es Elbe Lo único que al parecer Es una fortaleza Y no un dealer De vehículos Ya que hay más enemigos De lo que vehículos Hay en todo el negocio Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Fran consigue Donde está ubicado Elbes Y se centra En una misión Que se podría decir Que sería Totalmente sigilosa Al estilo ninja Hola chicas ¿Queréis probar El esquí acuático? Bueno Creo que el factor Sorpresa También iba incluido Sorpresa Este vato Siempre tiene que hacer Un desmadre Y hacer una entrada Magistral Pues Ram se enfrenta En esta mansión enorme El cual tiene que dar Con el paradero De Elbes Pero el muy buen Desgraciado Se encuentra Muy descansando En su jacuzzi Con dos bombones Muy tranquilos Mientras Ram Eliminaba a sus hombres Soy fan de este hombre Aquí Cuando por fin Encontramos al tal Elbes Este señor Que parecía Un hombre de negocios Muy tranquilo Y de paz Se enoja Porque Ram Hizo un comentario Sobre sus tangas Se dio cuenta Que esas tangas No combinan Con su estilo de vida Y menos Con sus nalgas Y ya no me falte El respeto En ningún momento Por esas palabras Por esas palabras El Elbes Y sus sexys secuaces Se cabrean Y comienzan A mandarle Balazo Por todos Los lados Posibles Pero no le queda Nada más Que morir Por su arrogancia De ser alguien De ser alguien De ser alguien Con suerte Y tener tantas chicas En bikinis Peleando para él Ahí está tu héroe Después de eliminar A Elbes Ramiro debe de salir Lo más rápido Que puede De la mansión Porque mataron A la única persona Y les paga A todos Estos cuates Aquí les pregunto Que hubieran hecho Ustedes Al huir debe de pasar Por este puente Que fue activado Por un ex compañero De Tommy Llamado el Mendes El cual también era Uno de los hombres De Elbes Y el general Montañez Eras mi amigo Y tu Me traicionaste Luego de acabar Con Mendes Ramiro intenta Activar el puente Para ir a reunirse Con Angel Pero este vato Arruina todo El puente solo va A un 50% Así que toca hacer Lo de Fast and Furious Creo que ya sé De donde confiaron En esta escena Al llegar donde Angel Y con mucho estilo Nos dimos cuenta Que entre estos dos Tórtolos Hay algo entre pantalones El comandante Truss Y Tommy Nos da Un dato importante Sobre el general Montañez Este compa Está trabajando Para la DEA Y también Para Papá Muerte Eso significa Que hay gatos Encerrados Por todos lados Eso no se nos ocurrió Jamás señor Que miedo Sin miedo Marco La Rata Se encarga De llevar a Ramiro A la selva Donde está La base custodiada Por el general Montañez Y el cartel De Papá Muerte La misma base Que fue frustrada Por su padre Hace años Al entrar a la pirámide De la base Debemos de bajar A la parte subterránea Para poder activar Un interruptor Que alineará Los satélites El cual transmitirá Todos los datos secretos De esa base Y de la organización De Papá Muerte Hacia la central De la DEA Antes de activar Los satélites Se nos aparece Este señor Con cara de Mario ¡Mamma mía! Pues este señor Es nada más Y nada menos Que el Don Montañez ¡Ay! Que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Tenemos que enfrentarnos A él Y quitarlo De nuestro camino Obviamente de buena manera ¡Miren! ¡Se murió! Así poder activar Los satélites Y ser felices Para salir de este lugar Se deben de destruir Tres artilleros Antiaéreos Que no permiten Que aterrice El avión de Marco Esto es un dolor de huevos Porque a pesar de todo Hay que enfrentarse A un montón de enemigos Que hace que las cosas Se vuelvan difícil ¡Ya lo sé maricón! ¡Ya lo sé! Ya pudiendo aterrizar el avión Ram vuelve a México Para ir con Angel Pero le espera una sorpresa Porque Angel Fue raptada Por el hijo De la chingada De la agente especial Johnson Todo fue un engaño Ese vato que se cree Chuck Norris Por andar con un sombrero De vaquero ¡Ya se lo ve! Mientras Johnson Habla desde la sede De la DEA Tommy activa el micro De la oficina Y Ram escucha todo Al mismo tiempo Que Johnson Le inyecta Una sustancia A Tommy Y a Truss Para que crean Que su muerte Sea una sobredosis Igual que su padre ¡Yo quiero de esa mierda! Ram no pierde tiempo Y se dirige A la base central De la DEA Para poder buscar El antídoto Para su hermano Y su jefe Antes de empezar ¿Alguien prefiere Retirarse? El cual no será Nada fácil Porque Johnson Trajo a toda su manada Para custodiar el edificio Pero eso no evita Que Ram Le rompa Todas sus madres Y comienza una guerra Con el cuartel general De la DEA ¡Vamos! ¡Perros! ¡Perros malditos! Y llegar hasta La parte superior Donde está El laboratorio De fármacos Y encontrar la cura Contra lo que Le inyectó Johnson A Tommy Y Atroz Luego de inyectarle El antídoto A estos dos Y ponerlo a salvo Tommy le da Un dato sobre Johnson Explotaría toda La sede central De la DEA Para sepultar Todo rastro De sus pistas Y nadie Poder dar Con su paradero Implantó Una bomba gigantesca En la parte más baja De la planta El cual Ramiro Se pone la carga E ir tras ella ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme! Ahora mismo Deben utilizar Un montacarga Para llevar Esta pesada bomba Y transportarla En un ferrocarril Y evitar que pase esto El mismo ferrocarril Que utilizaba Para sacar Dicha bomba Llega a alcanzar El tren Donde está viajando Nuestro mero mero Johnson El cual lleva A nuestra Angel Amarrada En la parte frontal Del tren Aquí Ran hace un salto Al estilo Toretto Esto para evitar Que dicha explosión Acabe con él Pero al estar en el tren No se encuentra Con nada agradable Porque por cada vagón Que pasa Se encuentra Con una gran cantidad De lindos matones Listo para volarle La tapa de los sesos Tengo un problema Tengo un problema Bueno tengo dos problemas ¿Vale? Bueno tengo Muchos problemas Luego de que acaba Con cada uno De estos tipos Por fin puede verse La cara Con el señor Johnson Pero el muy buen Desgraciado Separa el vagón De Ramiro Con él ¿Qué haces? Cálmate Cerdo Cálmate Pero eso No acaba ahí La fuerza armada Envía Dos F-16 Para destruir El puente próximo Y evitar Que el tren Llegue a su destino Ya valió Madres entonces Ya valió Escuchaste pinche dinosaurio Ya valió Verga Valió Valió Ramiro como no se rinde Al saber que su Angel Está en el tren Y no dejaría Que muera así de fácil Encuentra una moto Y comienza la persecución Para salvar a Angel Y acabar con todo esto De una vez por todas Pero este hijo de la Tenía un as bajo la manga Y es esta torreta Tierra-aire Que evita que Ran Se acerque al tren Ran debe de darse prisa Porque si no llega a tiempo Podría pasar esto Fatality Pero nuestro abuelito favorito Se la luce Y acaba con esta máquina Para ir rápido A la parte de frondar Y permitir que su Angel Se libere Y se salve Porque el tren Ya está a punto De caerse No lo logramos Quiero que sepas una cosa Pero es preciosa Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Estos dos dan Un muy buen salto De fe Y se ponen a salvo Acto que hizo Que se pusiera Era picante La situación Yo sabía que fueras así Arriesgado Pero muy excitante ¿Qué? ¿El salto? Los dos Pendejo Este es un canal cristiano Y aquí Se respeta Y este es el final Para nuestros héroes Por una parte Porque esto no queda ahí Aunque vimos el sombrero Del muy buen De Johnson No dice que este Está totalmente muerto Al igual que Papa Muerte Que nunca sale a la luz Estos dos individuos Serían un misterio Para esta saga Ya que no sabemos Qué sucedió con ellos Por eso te hablaré breve De la secuela De Total Overdose El título planeado Para esta segunda parte Sería Total Overdose 2 Tequila Guns Rise El cual si estaba Siendo trabajada Por la desarrolladora De Dead Game Pero pasó lo peor La desarrolladora Se declaró oficialmente En bancarrota Después de no conseguir Encontrar un inversor Para financiar Sus futuros proyectos Así que Total Overdose Parte 2 Termino siendo Cancelada Y hasta la fecha No hay noticias Sobre el juego Espero que algún día Vuelva esta magnífica saga Y poder disfrutarla Como nunca Ojalá 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 Maldita sea Si te gustó este video Y sé que te gustó Déjamelo saber En la caja de los comentarios Deja tu fuerte like Y tu hermosa suscripción Que es más valiosa Que mi desayuno favorito Patrocíname Patrocíname Yo soy Lalito James Y hasta la próxima No me haces Suscríbete El próximo video Gracias por ver el video.